Hola, soy Montserrat Gómez, soy profesora de la ECRO y parte del equipo de diagnóstico y análisis por imagen de mi institución. En este momento nos encontramos en la biblioteca pública como parte de la práctica de campo y estudiamos varias obras, entre ellas esta obra que es un autorretrato de Montenegro. Durante el análisis de imagen pudimos ver varias cosas interesantes, entre ellas con luz transmitida, visible, veíamos un poco la densidad de la pintura que utilizó el autor, la dirección de las pinceladas. En ultravioleta fluorescencia lo que vimos es como el autor, probablemente el autor aplicó el barniz, vimos cierta dirección y cierto énfasis en el cabello, esto nos habla pues que lo utilizó también como un recurso plástico probablemente. Sin embargo también vemos algunas zonas con acumulación de barniz en donde se ven escurrimientos. Y también vimos en infrarrojo por transmisión como aparentemente el autor al inicio tenía la intención de colocar en su autorretrato unas gafas que después ocultó y que a simple vista pues ya no vemos. En este mismo sentido también vemos como se recorrió un poco la posición de la oreja, lo que eso nos habla pues que estaba hoy construyendo un poco su autorretrato pues sobre el lienzo. Y bueno para concluir pues este tipo de análisis por imagen nos permite entender un poco como fue construida la obra, algunos detalles que están ocultos por el que pues aporta información muy importante para los restauradores, para la sociedad que gusta de este tipo de obra y de este periodo del arte.